Les cuento que las cámaras de Magazine TV visitaron a la Academia Sherlyn Araceli, entrevistaron a Javier Condori, que es el director, y nos habló sobre cómo los niños jóvenes se preparan en la danza, en el baile, ¿no? Así es, así que sí, ¿qué les parece si vamos a ver la nota? ¡Vamos a verla! Hola amigos de Magazine TV, el día de hoy estamos en una nota ya diferente, una entrevista más bonita, caco cultura. Estamos nada más y nada menos que en la Academia de Baile Sherlyn. Sherlyn tiene bastante tiempo posicionada aquí en Hilo, y por supuesto aquí tenemos a Javier Condori, que es el director general de la Academia Sherlyn, que nos va a dar más información acerca, ¿ya cuántos años tiene Sherlyn? Porque yo la vengo a escuchar hace muchos años. Bueno, ya tenemos más de 15 años, te cuento que el nombre se fundó por una hija fallecida que tuve hace años, y de ese momento fue una promesa para mi hijita que está en el cielo, de crear la escuela y que sea reconocida tanto provincial, regional, nacional e internacionalmente. Que gracias a Dios hasta el momento nos está yendo muy bien. No, de verdad que yo he escuchado bastante acerca de Sherlyn, yo quería meterme a clase de baile porque a mí me dicen haces TikTok, pero a mí me falta bastante todavía. He visto a los chicos bailando bachata, ¿qué otros géneros son los que se enseña aquí? Claro, en la escuela estamos trabajando todo lo que son ritmos latinos, ritmos urbanos y un poco de folclor. Dentro de los ritmos urbanos, que a veces siempre me preguntan, entra lo que es reggaetón, hip hop, electro, house. En lo que respecta a ritmos latinos, entra lo que es salsa, merengue, bachata, cumbia, samba. Y en lo que es folclor, todo lo que es folclor peruano. Cuéntanos un poco de las categorías que se manejan en cuanto a las edades. Bueno, ahorita estamos trabajando con lo que son categoría baby, kids, juvenil y adultos. En el tema de lo que hemos separado por edades para poder realizar un mejor trabajo, porque de diferentes edades el trabajo es distinto. Entonces nuestro trabajo con lo que son babies son de edades de 4, 5 y 6 años. En el tema de kids son de 7, 8, 9, 10 años. Y lo que es juvenil son de 11 años a más. Dinos, ¿qué campeonatos son los que se acercan? ¿Con qué otras? O sea, me imagino que aquí en Guilo también hay los campeonatos a nivel provincial. Claro, antes de la pandemia estuvimos participando en distintos campeonatos, que son de lo que es ritmo latino, lo que es salsa, bachata, ¿no? Que, bueno, gracias al esfuerzo de los chicos también ocupamos buenos lugares, tanto como primero, segundo y tercero lugares en la etapa nacional y en la etapa sudamericana, que hubo en Lima también. Y bueno, ya con lo de la pandemia como que se apagó un poco. Entonces ya el año pasado quisimos participar, pero no se pudo, ¿no? Como tú sabes que la reactivación demora un poco. Y ya ahora en este año, pues ya terminando lo que es el verano, estamos coordinando para ya armar los grupos, para presentar a los distintos concursos y participar también en los campeonatos de ritmos urbanos. Yo que tengo 20 años, no, mentira. Yo que tengo 20 años, que soy joven, que es categoría adultos también, también podemos venir y también sea, me imagino que categoría adultos también. Claro, claro. Bueno, justamente estamos dictando unos talleres de jóvenes y para adultos en las noches, lo que es todo lo que es salsa y bachata. Entonces dentro de ese grupo hay algunos que destacan más, entonces con ellos armamos la ecografía. Aparte que en los campeonatos también hay, se separa por niveles, entonces para los que son alumnos de cero, por decir, su primera clase, entonces hay un campeonato precisamente justo de diferentes escuelas que son amateur, que son desde cero, ¿no? O sea, los que recién están aprendiendo a bailar. Y otros que ya son más experimentados y todo eso. O sea, hay para todos los gustos. Hasta incluso te cuento que hay para la tercera edad. Ah, para nuestro productor. Claro, claro, él puede participar. Y es fácil, gana. Sí lo he visto yo en la discoteca. Pobre que cortes esta parte. Pobre que cortes esta parte. Bien, Javier, dime, ¿qué horarios son los que se manejan con los chicos? ¿De qué edad a qué edad? ¿A qué hora? O, este, ¿a qué hora se pueden venir a inscribir, encontrarte aquí al frente de la Plaza de Armas, que se encuentra ubicado en la Academia Charlene, en tercer piso, costado de Botica Santa Lucía? Claro, tenemos dos sedes. Tenemos una sede que es en el puerto, la principal, que dictamos clases en las mañanas y en las tardes, de lunes a viernes. Aquí en el puerto lo que estamos dictando es el taller de junior juvenil, que es coreográfico más o menos intermedio, ¿no? Mayormente los chicos ya tienen una base de baile y hacemos diferentes coreografías, como más o menos viste, ¿no? Los chicos, rápido, sacaron la coreo. Entonces ya tienen una base ya. Ahora, las inscripciones normalmente las hago virtual o mediante mi número, ¿no? Que es el 930-99-6105. Entonces, se inscriben, me mandan el... la captura de pantalla del depósito y automáticamente los inscribo y los ingreso al grupo y ya les doy el informe de qué taller van a participar y los horarios. Ya saben a todas las mamitas que tienen una nueva opción para que sus hijos se mantengan ocupados, que desarrollen habilidades distintas, ya que no solamente es conocimiento, las clases, los chicos están estresados, salimos de una pandemia mundial. Entonces, una buena opción para los chicos es venir aquí a Academia Sherlín para que aprendan a bailar, para que puedan participar en distintos campeonatos que ofrece aquí Javier Condori, que tiene bastante trayectoria, porque yo recuerdo cuando era chiquita, no, mentira. No, yo recuerdo haberlo visto bailar y de verdad, qué bonito que bailas. Entonces, chicos, están sumamente invitados. Ahora te deseo a ti la palabra para que puedas invitarlos a los chicos para que vengan aquí a ser parte de Academia Sherlín. Claro, están todos cordialmente invitados para el mes de febrero, que ya empieza la temporada 2 del verano y luego durante el año. También les cuento que ya durante el año, a partir de marzo más o menos, estamos cuadrando horarios para continuar con las clases donde todo el año. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos. Así que ya saben, esto es Magazine TV. Y hablando de baile, nosotros estamos aquí bailando por supuesto y es que es muy importante que los niños y los jóvenes estén llevando sus clases de baile para este verano, ¿sí o no, Ale? Así es, ellos se divierten, también relajan la mente, se distraen antes de estar ahí en el celular, en la tablet, en todos esos aparatos. Gracias. 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 Gracias.